Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda, intento ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amaste Y si el pueblo no tiene paz El gobierno es hijo de puta tampoco Terminalo por mi corazón Minion, a veces no sé por qué estoy contigo Alex 121 parejas LGBT+, se casaron con orgullo y alee Mucho amor diverso en la sede MX El evento fue organizado por el registro CIVUS Beso, beso Vivan las novias Si armo el bailongo, bailele, bailele Matrimonio LGBT para todo México Nice Me volví burra, Robin Estoy chiquita, Robin Ocupa el vicio, Robin Arriba el Metallica, Robin Acepta Cristo, Robin Objeto o pastel Pobre de ti mierda que vuelvas con tu ex Yo te agarro de los pelos Te rompo la cara Para que no vuelvas con ese monstruo humillado Así que desahuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I've been Dancing in my room Swaying my feet Trying to get you love And a kiss on the cheek Caught in candy skies Like I'm stuck in a dream And I've been feeling blue You're the one that I need Dancing in my room Swaying my feet Trying to get you love And a kiss on the cheek Eso vecina Yo creo que con otras dos más Lo apaga Sí, sí, yo creo Hágale ¿Será que les ayudo? Dinosaurio Tiburón Quiero que vean lo que está haciendo la oficina Quita tu chingadera si no sabe Soy influencer Soy influencer ¿Qué quieres que haga? Chicos, quiero que Me llamo Chris y no le agrado a nadie Me llamo Chris y no le agrado a nadie Y luego dices que no sabes Porque nos shippean, ¿eh? Sí, es que La serie nos hizo enemigos Pero el fandom nos hizo esposos ¡Ya para, güey! ¡Ay, ya voy a parar! En serio, no sé por qué hablo de esto contigo ¡Qué bonitos ojos tienes, compadre! ¡Portigo porque estoy muerto! Por ejemplo Yo digo El gobierno Ordinal de la babajea Babajea Es singular A los Y ¡Ah! 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 Es que Caigo para el baile Siempre Rocho Ando con mi gente Siempre Yo soy tu gatita Tu gatita No entendí nada No entendí nada Chinema no me entendí nada Cuando no la llama Siempre me hace reclamar Rocho ¡Fuera! 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 Sopla el pito ¡Pito! Me recuerdo una vez que empezamos a decir cacas a un amigo Que no alcanzó a ir al baño Al principio estaba chistoso Pero a un lado se enojó mucho Y fue aún más chistoso Pero nos dimos cuenta de que no valía la pena perder su amistad por algo tan tonto Así que le dejamos de decir cacas Y volvimos a ser amigos Amigos del cacas Y ya no le decimos cacas a Mickey ¿Verdad, cacas? Este... ¡Ah, es que voy yo! ¡Qué pendejo! ¡Ay, no, no! Amigos del cacas Y la madre que no diga que yo aquí le he montado ¡Raca, taca, taca! Grandísimo malparido vecino hijueputa Que cree que todo el mundo quiere escuchar esa gonorrea de música ¿Será que le puede bajar piro? Si tiene una E en su nombre, es peligrosa Si tiene una A, corre Pero si tiene ambas, canta en paz amigo ¡Qué lindo perro! ¿Dónde lo conseguiste? Pues, lo encontré perdido mientras caminaba por ahí ¿Y ella? Viene pegada a él ¡Devolveme a mi perro por favor! Daniel, hoy llegan tu tía y tu prima de Europa ¿Tengo familia en Europa? Si ¿Y entonces qué hacemos en este platanal? Daniel, respeta ¿El qué cosa de quién? Mamá, deja de hablar en francés, aquí nadie te entiende Daniel, te presento a tu tía Emilia y a tu prima Emili Emilia, Emili, no son muy creativos, ¿verdad? El pequeño es igual de insoportable que su padre Emilia, también te extrañaba Esta familia cada vez está más loca ¿Por qué lo dices? Espera que conozcas al primo marihuana, la tía religiosa, el abuelo socialista y la bruja de la abuela ¡Daniel! ¿Qué? Es verdad Ahora tengo una tía Barbie, una prima emo Y nunca mandaron nada de Europa Pero papi, te traje regalos ¡Tía! Te extrañamos ¿Sabes que te amo? Cosas que te dejarán pensando por meses Mentiras, pero si ose decir ¿Qué pedo? Como la mayoría de las cosas, el arcoiris debe de tener algún sabor Y si tiene algún sabor, debe saber a agua Cada vez que pisas a tu perro, tu perro, tu perro Tu perro piensa que lo hiciste a propósito Y no importa cuánto te disculpes y le digas Ay, perdón Perro Fíjate por dónde caminas La mayoría de la población humana no le ha dado la luz solar en el trasero Es muy poco probable que puedas golpear a alguien o algo en tus sueños Porque rara vez el cerebro puede procesar el sentido del tacto en los sueños Tenemos tres tipos de voces La voz dentro de tu cabeza, la voz que tú escuchas cuando hablas Y la voz que realmente escuchan los demás cuando tú hablas Si un niño tiene amigos imaginarios es normal Si un adulto los tiene es esquizofrenia Y por último, probablemente el árbol del que hagan tu ataúd Ya está vivo, creciendo, feliz Carito amarillo es para vos Capitán América es para mí Y el pingüino es para vos No me parece justo Tenés razón El Pikachu para vos Por fin Mejor para mí Valentín, ¿qué voy a hacer con la brujita Verón? Patear un tiro libre, ni siquiera es un superhéroe Encima te agarraste a los tres Goku Y vos tenías Gecko ¿Me quiere decir qué hago con Gecko? Me diste un nenito en un karting De nada Valentín, esto no es un juguete Es el souvenir de un bautismo ¿Sos problemático? Juego con tus juguetes No tengo juguetes ¿Te vas a quejar por eso también? ¿Me podés explicar qué hago con una cajita feliz? Nunca, pero nunca Subestimes el poder de la felicidad ¿Querés un dinosaurio? Sí Y este es para mí No quiero ir a la escuela mañana, puedo estudiar ¿No estás escuchándome? Es que estás loca ¡Ahhh! What am I gonna do? Now grab your wrist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on that I won't quit thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I saw my coat so it's fit Las travesuras en la escuela Desde tirarse las mochilas a muerte Jotear con los panas Tirar todo cuando acaba el año Hacer corrientes humanas Y escaparse de la clase Lo malo es que todo eso algún día acabará Pero tranquilos En la universidad Solo destruirán tu proyecto que te tomo 6 horas hacer ¡No! ¡Mi casa, tío!